El último domingo, nueve balazos acabaron con la vida de William Damián Torres, vigilante de una discoteca. Él fue acribillado en su centro de trabajo, ubicado en el centro de Chiclayo. Personal de homicidios de Divincry aún realizan las investigaciones para determinar quiénes acabaron con la vida de este padre de familia. En este caso en particular, el personal de homicidios se encuentra abocado desde el día de ayer en realizar las investigaciones del caso. Efectivamente, el vigilante de la discoteca Los Previos fue víctima de nueve impactos de proyectil de arma de fuego por parte de dos personas. Se manejan varias hipótesis en torno a esta muerte, pero no se pretende afirmar nada hasta encontrar una pista que lleve con la identificación de los asesinos. Se continúa con el proceso de investigación, han llegado a aparecer en una moto lineal, dos personas más o menos a promediar a la una de la mañana, y se está recopilando toda la información y se continúa para poder esclarecer el hecho. Por el momento se conoce que fueron dos sujetos que llegaron en moto lineal y bajaron para acabar con la vida de Damián Torres. Los agentes del orden se encuentran a la espera de videos de seguridad del local o de algún negocio cercano para esclarecer el hecho. Se está verificando, se está realizando el acopio de información con las cámaras y todo eso, y seguramente pronto tendrán alguna información. ¿Y los primeros casos que arrojarían tal vez que sería un crimen pasional o de repente un golpe de cuenta? Probablemente ha habido, antes dentro del local, ha habido un encuentro, un problema entre estas personas con el vigilante, y al parecer estas personas regresaron posteriormente y victimaron al vigilante. Al igual que los asesinos de este vigilante, otras 12 personas son buscadas por la policía en Lambayeque para que respondan por sus crímenes. ...de 50 casos diarios, entonces la carga pericial... ... ...